Y con esta canción, felicitamos a todas las madrecitas Especialmente, a mi madre querida Y esto dice, más o menos así ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y por ser día de las madres, te venimos a cantar Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Que las estrellas del cielo quisieran bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y con Norteño y la banda, te venimos a cantar Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Y con Norteño y la banda, mira que ya amaneció Y con Norteño y la banda, mira que ya amaneció Y con Norteño y la banda, mira que ya amaneció Y con Norteño y la banda, mira que ya amaneció